...y por supuesto que pueden incorporar este producto, ¿no? Así que bueno, esto es nuevo, diríamos, esto es lo último que hay. Y además la planta de Yacón se aprovecha lo que es esto, el tubérculo, la raíz, se aprovecha el tallo que se hace estallista, se aprovechan las hojas desecadas y también se aprovechan las flores que te pueden servir para algún dulce o algún licor. Así que es totalmente completo. Pero ¿qué te parece, Diego, si la escuchamos a Mayra Toconaz-Venencia, que ella es productora de la zona de Bárcena, contándonos todas estas bondades que tiene este producto milenario? En este momento ya nos encontramos en lo que es el inicio de la cosecha. En esto viene a ser como los tubérculos de la papa crecen debajo de tierra, así que lo que vamos a hacer es esperar que se seque lo que es la planta, se pierde el verdor, toma características ya de secarse, de quebrarse, como se nota en algunas plantas, y a partir de allí ya nos da pie de poder empezar a cavar el Yacón. Y ya empezar a pensar en lo que va a ser la futura siembra de las semillas para el próximo año, ya que la característica de este producto es que no pasa cuatro meses como la papa bajo la tierra, sino pasa prácticamente un año bajo tierra, con lo cual de la tierra obtiene diferentes proteínas y características que le van dando al producto. Por ejemplo, que es lo que nos beneficia, un buen porcentaje de líquido, fibra, un poco porcentaje en azúcares, que en este caso son fructólicos acáridos, que benefician a las personas que lo consumen, principalmente a aquellas que son diabéticas. Eso lo podés consumir si querés, cortás una rebanada y ya podés comerlo, ¿verdad? Exacto. La facilidad de consumir el Yacón es prácticamente como el de consumir una manzana. Simplemente se lava, se puede consumir con la cáscara si se desea, si no es directamente pelarlo y consumir la parte de adentro de la raíz. Bueno, ahí está lo que nos contaba Naira Toconaz, ¿no? Todos los beneficios que tiene. Yo anoté acá, además de ser conocida por su beneficio para el tratamiento de la diabetes, ayudaría también a perder peso y disminuir la grasa abdominal. Bueno, vamos a seguir escuchándola a Naira y yo, ¿sabés qué voy a hacer, Diego? Voy a ver, con tu permiso, voy a empezar a pelar esto para después, a la vuelta, de escucharla a Naira, vamos a comer en vivo y te voy a dar para que pruebes, a ver si podés, porque la gente lo puede consumir así, natural. A ver si bajas la panza. No sé si bajas la panza, pero por lo menos a ver si tiene un gusto, como para poder consumirla así. Así que, mientras escuchamos a Naira, la segunda parte de la nota, yo voy pelando acá lo que es el Jacob. Vamos. Dale. La hoja, una vez seca, seleccionada siempre, se trata de seleccionar, o sea, por ejemplo, esta hoja quedaría descartada, esta otra también, se van seleccionando y se produce lo que es esta hoja picada para poder hacer el té. De Jacob. ¿Té de Jacob? Exacto. Se hacen infusiones en pequeñas cantidades para que aquellas personas se lo consuman como el té verde viene a ser. El té verde. ¿Y qué más tenés ahí? Y también aquí, por ejemplo, nos encontramos con la yista de Jacob, que viene a ser resultado de la utilización del tallo de la planta. Nuevamente, se seleccionan los tallos y a través de poder seleccionarlos y llevarlos a horno, se produce lo que es la yista. Esta yista no tiene ningún agregado ni producto extra aparte del yacón mismo. ¿Qué significa eso? No lleva sal, no lleva almidón, no lleva ninguna otra presencia. Y aquí lo que me traen viene a ser la flor de cada una de las plantas del yacón. Cada planta no tiene muchas flores del yacón. Pero sí lo que podemos encontrar acá son ya flores que se empiezan ya a disecar y que también se pueden utilizar. ¿Esas flores para qué las utilizarías? Se pueden también utilizar para los té, para la infusión. Se pueden también hacer yista. Así que hay distintas formas de poder utilizarlo. En el caso, por ejemplo, del yacón, lo que hay que tomar en cuenta es que por ahí a veces no muchas personas lo consumen y desconocen que una de sus características es su capacidad de oxidación. Entonces, al igual que la manzana, uno lo va a pelar y se le va a empezar a poner como negro, se va a partear igual que la manzana. Entonces, una de las posibilidades de poder utilizarlo dentro de la cocina es, una vez lavado, pelado, es colocarlo en agua con jugo de limón. Y ya a partir de ahí, si quiere hacer preparaciones como jugos, licuados, ensaladas o cualquier otra preparación, ya vamos a mantener el color del yacón sin la necesidad de que se esté pardeando y que tome un color oscuro y desagradable la vista. ¡Increíble! Te faltaban dedos, ¿no? Para pelar. Sí, qué bueno, qué calidad, ¿no? Debes pensar que en casa vos soy el encargado de pelar, pero no es así. Bueno, acá ya está pelado. Esto se puede consumir, como decía Mayra, si quiero, a ver, voy a probar un poquito. ¿Qué tal? Es riquísimo, te digo la verdad, porque además lo que pasa es que esto lo tenemos en la semana pasada. Proba, Diego, dale. A ver, los camarógrafos, si quieren probar un poquito. Van a ver que es riquísimo. Tiene, no es un sabor tan dulce como la batata. Muy bueno, en serio. Pero, a ver, bueno, ya no van a poder pasar delante de la cámara. Deja el director o no. Pero ya voy a separar acá para que después puedan probar. Y llame una opinión. ¿Te gustó? A ver, es como una manzana con un sabor más suave. Más suave. Y si tiene todas las propiedades que dicen los productores que decís vos, compro. Claro. Es un producto y además... Y andino, ¿no? Que eso... Andino. Esto se... Lo que pasa es que con la llegada de los españoles, porque esto es milenario, es decir, nuestros antepasados, con la llegada de los españoles desapareció un poco esto de... Y ahora volvió de nuevo a tener auge a partir de lo que yo te comentaba. Porque en la planta de Yacombo aprovechas toda la planta. ¿Eso es para el mate? Esto es para el mate. Esto es lo que se viene. Esto es lo que va a pasar en los próximos años. La gente va a consumir... A ver, vamos a mostrar acá. Y la yista para la coca. Claro, y la yista para la coca. No, la yista es bien suave también. Pero esto es lo que estoy mostrando... A la yista, ¿por qué no la probamos en vivo? ¿Que la probás? También la probamos, no hay problema. Porque voy a dejar acá todo un lío en la mesa. Pero esto es lo que se viene para aquellos que toman mate. Y le viene muy bien para aquellas personas que son diabéticas. O ya como dije, aquellos que quieran bajar la pancita, ya saben. Pueden consumir esto. O en todo caso, consumen, como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Así, ya pelé esto y empiezo a comer en vivo. Mirá cómo pusieron en control. Yacombo, superalimento andino. ¿Qué tal? Es la verdad. Buena venta, ¿no? Bueno. Bueno, Carlito, excelente como siempre, la verdad. Muy buen trabajo y material traído desde Bárcena. Y ya acá está todo el mundo. Ahí está Marce Reynaga. Están todos pendientes esperando para venir a... Pero nadie se mete en vivo, ¿no? No, nadie, por supuesto. Bueno, digo, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa y enseguida más información.